¿Qué pasó, Jesse? ¿Cómo andamos? Ya casi terminando, ya casi terminando, patrón. Pero veo que no han hecho nada. Apuren, hijo, demuestren, patrón. Vamos a estar haciendo mensos. Demuestren, patrón, hijos. Eso querían, no querían estudiar. Apúrenle, apúrenle, muchachos. Apagar, hijo, apagar. Oye, Jesse, hay que echarle más ganas. Porque hoy se comió muy temprano, muy tarde. No vamos a alcanzar a cosecha. Muchachos, a trabajar. Hay que venir nomás a estar jugando. Echarle buena, güero, porque tú eres el más flojo. Si te vas conmigo por amor, mi vida que re chulo está. El amor sincero no busca dinero y nunca se acabará. Soy un hombre pobre, te daré cariño y no falsedad. Pa' que nunca digas que no te lo dije, sobreaviso ya lo está. Tengo una casita, una cama bonita, pa' dormir a toda. Comerás cuando haya, comerás frijoles, comerás nopales. Y si te arriesgas, tú verás. Y si te arriesgas, chiquita, te llevo a vivir a mi jacal. Y es la banda, prima, de tierra caliente. Si te vas conmigo, si ya no pensaste, dile a tus papás. Que soy campesino, trabajo la tierra y no tengo papita. Y si te vas conmigo, pediré tu mano por la vía legal. Pa' que no haya truenos cuando ya no quieras y te pienses divorciar. Tengo una casita, una cama bonita, pa' dormir a toda. Comerás cuando haya, comerás frijoles, comerás nopales. Y si te arriesgas, tú verás. Te arriesgas, chiquita, merte, comerás nopales. Gracias.